Vamos a continuar, vamos a ir con las entrevistas, las notas una vez finalizado el partido Comenzamos con el capitán Felipe Abarca, también Felipe Medina, defensa del equipo de Ginebelasquez Con Patricio Guerra, volante del equipo San Bicentano Y también con su presidente Don Carlos Cornejo, que nos habla de las próximas programaciones De los dos próximos partidos de Ginebelasquez en calidad de local Hola, buenas noches, lógicamente el análisis tiene poco de positivo, tomando en cuenta el resultado Bueno, ellos hicieron un partido como lo propusieron En el primer tiempo lo salieron a buscar y bueno, ustedes vieron en el segundo tiempo Nosotros estábamos jugando prácticamente el 90% del segundo tiempo en el campo de ellos Se defendieron bien y les resultó su estrategia y al final se quedan con los tres puntos Creo que también hay que reconocer el trabajo del rival Como tú dices, el resultado no es positivo, pero la actitud del segundo tiempo es de destacar Y sobre todo ahora que vienen dos partidos de local Sí, lógico, sabíamos que era una cancha muy difícil acá Que de repente más que fútbol hay que poner lo otro, la picardía, la actitud como se dice en el fútbol Un rival pesado, jugadores muy mañosos Y bueno, desgraciadamente la actitud a veces no alcanza para ganar los partidos Hay que tener finiquito, lo que nos faltó hoy día es generar más ocasiones de gol Que nos costó bastante, te repito porque ellos se metieron bien atrás Pero bueno, ahora trabajar el siguiente partido, vienen dos partidos de local Donde es imperioso quedarnos con los seis puntos Muchas gracias a seguir trabajando Hasta luego, buenas noches Fue complicado por el resultado, pero lo conversábamos con los compañeros Se destaca la actitud, sobre todo al segundo tiempo, en donde fueron uno solo en la cancha Pero el resultado nos acompañó al final, tu análisis, buenas noches para TVO y Caramelo Buenas noches, sí, creo que el resultado no fue favorable, pero fuimos superiores en todo el partido Lo bueno es que tenemos una bonita oportunidad el miércoles para revertir la situación Y nada, estamos más unidos que nunca Son dos partidos, dos de local seguidos, el miércoles y el domingo Se puede dar también, acompañar los resultados, puedan meterse nuevamente en la parte alta y ojalá no soltarlas Sí, tenemos que hacernos fuertes de local, tenemos dos buenos partidos Y nada, salir con todo y estar más unidos que nunca a ganar La unidad y la motivación del equipo es importante Sí, es lo más importante, creo que este grupo está más unido que nunca Bueno, invitar a la gente que vaya el miércoles, el primer partido con Juventud Salvador Y también con Colina el fin de semana Sí, hacer la invitación a la gente que nos vaya a apoyar Que este grupo se va a entregar al máximo y nada, que vaya al estadio Muchas gracias y buen retorno Muchas gracias, buenas noches Patricio, para TVO, la actitud del segundo tiempo se rescata también Quizás no el marcador final, sino que la actitud dominaron gran parte del partido Tu análisis, buenas noches Hola, buenas noches, sí, tratamos de dejar toda la cancha Fue un partido muy complicado y con el arbitraje en contra también es difícil Así que esto ya terminó, hay que seguir pensando hacia adelante y para darle con todo Bien, dos partidos de local, el suspendido y la próxima fecha a tratar de rehabilitarse Y también invitar a la gente a que asisten a San Vicente Sí, obvio, espero que la gente nos siga apoyando con todo el ánimo que lo han hecho hasta ahora Así que muchas ganas y a seguir revertir esto Cuéntanos un poquito, caras nuevas tú que hay en el plantel, cuéntanos un poquito de ti, Patricio No, soy un jugador de Concon, he jugado toda mi vida al fútbol y ahora estoy contento de estar jugando aquí por General Velasque Muchas gracias, seguir trabajando, vamos a estar siempre con ustedes Bueno, muchas gracias, que estén bien Fue un partido, el que cometió un error, ganaba y nosotros ahí cometimos un error Nos costó un gol y después no lo pudimos sacar, se juega buen fútbol Pero hoy día, pienso yo que hoy día no era para tocarla tanto porque era pelotazo largo y con alguna cierta ventaja Pienso yo que fue un resultado por lo que se dio, para mi gusto, justo por las ocasiones de goles que tuvieron ellos más que nosotros Bueno, saliendo un poquito ya, dando vuelta a la página, vienen dos partidos en calidad de local Usted nos confirma por ahí, se decía tres y media, pero escuchamos por ahí que puede modificar los horarios Sí, vamos a, digamos, el miércoles, si crees que no llueve, tenemos ganas de jugar a las 7 de la tarde Y el domingo a las 3 y media Esos son los horarios más o menos que, pero de todas maneras hay que conversarlo con el profe para ver qué es lo que quiere él acá Porque a lo mejor no le gusta jugar a las 7 y tenemos que jugar el miércoles a las 3 y media Eso lo vamos a definir ahora en el viaje de vuelta Bueno, muchas gracias, en cualquier cosa vamos a estar atentos para informar a la gente Para hacer la invitación, obviamente, a través de la radio y el canal para que asista la gente al estadio Muchas gracias a ustedes, como siempre